Y bueno, bienvenidos a la tercera parte de la misma partida La partida pues está que el soplapollas aún está en su turno Decidiendo qué es lo que devolver con la Eternal Witness La Testigo Eterna Como os he comentado antes, imagino que... Bueno, imagino no, yo de él usaría la primera habilidad de la Lidana Ya que no hay mano, pues hacemos algo útil Pero bueno, le va a salir de poco porque yo al tener este demonio tan poderoso Cuando lo sacrifique, mi mantenimiento Le haré una limpieza de campo que se va a cagar Bueno Es que está todo el rato ahí moviendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Y yo, joder, aclárate un poquito, aclárate un poquito Que no me estoy enterando de lo que estás haciendo Bueno, la partida... Yo tengo una sensación de que se me ha complicado la partida Y eso que puedo dominar el campo reiniciándolo Pero... ¿Veis? Como os he comentado Eternal Winner Aunque yo pueda reiniciar el campo Yo estoy con la sensación de que... Sí, sí, sé lo que hace, desgraciado Sé lo que hace Pero, coño, date prisa A él le he dicho que soy un poquito de prisa Porque, joder Si vamos a estar 10 minutos para una puta jugada No me jodas Que la jugada es del puñetero conjuro este Así que imagínate Ya veréis que me prendrá... Que se pondrá a decir ¡Nie, nie, nie, nie! De a mi tiempo De a mi tiempo Bueno, estar 10 minutos para una puta jugada, coño Pero bueno Yo de él me devolví el faro del mañana O incluso esta Porque es la que... Es la que... Si él está viendo lo que va a pasar Esta es la que le conviene ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué es lo que... Qué es lo que sucede Y veis que el chat o no contesta Está otra vez moviendo R, que revés Las cartas no las estoy moviendo yo Porque mi puntero está aquí A la derecha de él Donde está el chat Y lo suyo está aquí Por lo tanto, veis que no soy yo Que mueve las cartas Pues a ver El verde este, ¿qué hace? Revela cartas de tu biblioteca Este que muestra es una tierra Pones a... En tu mano Y las otras al cementerio Bufa, aquí te puedes vaciar La biblioteca tú solo Pero bueno Se supone que es para hacer un minicombo Con Sibisi o Isidisi O lo que sea esta cosa Es que me está poniendo de los nervios Me está poniendo de los... Es que me... Es que joder Es que coño Para una puta jugada Que tiene que hacer Me cago en tu puta madre Que asco de inútil, eh Y perdón por el vocabulario Pero es que... Oh, por Dios Por Dios Es que... ¿Veis chicos? Es que... No es que yo sea subnormal A la hora de jugar Es que la gente Con la que juego Es subnormal Porque a ver Que tú me digas Me quedo esa Pero ¿Cuál? Coño ¿Cuál? La que está afuera Es que hay 40 afuera Coño ¿Qué te cuesta poner en el chat? Me devuelvo la de coste 9 a mi mano Coño Que solo hay una en el puto campo Ya está Joder Puto inútil de mierda La madre que te parió Ay señor 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 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta gente? De verdad Los pariós putos hijos De la gran puta Hombre Le estoy presionando un poquito A ver si se olvida De la habilidad de Liliana Y no la activa Que ojo Si la activa Ahora tiene que activar La segunda habilidad Porque si activa la primera Pues Se va a descartar Lo que se ha devuelto El solito El solito Pues parece ser Que va a activar la segunda ¿Veis? No Le he presionado A ver Le he presionado Si va a activar la segunda Pero ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Veis? Yo sacrifico el demonio Porque yo prefiero sacrificar Este en mi turno Porque es algo muy distinto Porque ¿Y si de repente Me hace algo raro? Que a ver Sé que carta tiene en mano Pero Y si, si Ay señor 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 Madre mía Vais a ver que estos vídeos Si es que Tengo un suplicio Cuando juego a comandes Que madre mía Que madre mía Cuando no es una cosa Es otra A ver La azul se supone Que es sacrificar esto Y hace algo ¿Veis? Ya Ya está Ya está Yo le estoy preguntando ¿Qué hace la azul? Coño Que es que Vosotros veis que Tengo media pantalla Y Que no lo veo Y no puedo Mover el ratón Aquí Dijo demonio Y todo tiene Menos 5 Menos 5 Todo La vuelve A cascar Si es que Parece 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 que la cosa Digo todo muere Porque todo es una mierda Todo es un 1-1 Un 2-1 Un 3-3 Cosas así Bueno Voy a poner pausa Y vamos a Continuar Para el próximo vídeo ¿Vale? Así que saludos Y hasta el próximo